La Administración de Aguas, de una forma inusual, ha hecho que se elija su contadora, que es la señora Ruth. La señora Ruth se ha hecho elegir y ella es una funcionaria, una trabajadora de la Administración de Aguas, que tiene labor de fiscalización y supervisión de las contas de usuarios. En este caso, ella va a ser juez y parte. La señora, ella ha sido reconocida con un cuarto de hectárea a partir de octubre del año pasado. ¿Y qué es lo que es eso? No tiene ni un año y es más, no ha pagado ni siquiera un recibo por el uso de agua. Entonces, son requisitos principales que se tiene que tener hacer el uso de agua, contribuir a la institución con el pago de la tarifa del agua. Sin embargo, para eso a ellos no les importaba.